Gertz Manero tiene una reunión un poco secreta con el presidente Andrés Manuel López Obrador donde le adelanta que si hay mucha información, hay mucha carnita, lo suficiente para contrarrestar y que su actual administración haga otra nueva reforma energética. Y pues bien amigos, arrancamos con la información del día de hoy. Muy bienvenidos sean todos ustedes aquí a su canal Despertar Político y en colaboración con mi amiga Fátima, bueno, pues vamos dándole a la información. Y es que el día de hoy se da a conocer, luego de 10 días de la detención o de la llegada de Emil Lozoya, los mismos 10 días que la Fiscalía General de la República le dio al exdirector de Pemex para que se acomodara, para que pensara bien lo que va a declarar y lo que va a decir y de qué forma va a colaborar con la actual administración. Bueno, pues resulta que ya salió la primera información, donde, bueno, pues el mismo Gers Manero tiene una reunión un poco secreta con el presidente Andrés Manuel López Obrador donde le adelanta que si hay mucha información, hay mucha carnita, lo suficiente para contrarrestar y que su actual administración haga otra nueva reforma energética que vaya, bueno, pues en contra de la que buscaba beneficiar los negocios de Carlos Salinas de Gortari. Aquí lo interesante es, ¿el presidente Andrés Manuel López Obrador le va a entrar o no hacer otra reforma energética para, bueno, pues tundir por completo los negocios de Salinas con plataformas pretoleras extranjeras? Todo esto lo vamos a hablar. Lo que sí es importante es que, por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera, bueno, pues ya descifra, descodifica algunas transacciones de dinero que se mandaron a paraísos fiscales donde fue a parar el dinero de los mexicanos con, bueno, esta corrupción de Odebrecht, la venta de Pemex o cómo lo estuvieron malbaratando, podría decirse, y un sinfín de sobornos, bueno, pues que todavía ahí están sin dar una explicación y sin regresar a las arcas del gobierno federal. Arrancamos con todo esto, muy interesante lo que está sucediendo, pero lo más importante, tú tienes que estar informado. Pues bien, arrancamos y dice lo siguiente, aquí tenemos esta nota que dice aquí en pantalla. La Unidad de Inteligencia Financiera descifra transferencias irregulares hechas por los OIA, de desvíos al menos de 120 millones de dólares para pagos de sobornos. Es decir que, aquel que diga que no hubo sobornos, como ya se le va a decir Ricardo Anaya o Lili Tellez, que te invito a ver el video en el charro político, es mentira. Están queriendo ocultar información porque también recibieron beneficios de todo esto. Ya están descifradas las transacciones, ya se sabe a qué paraísos fiscales terminaron. Entonces, hay muchas pruebas que a López Obrador le sirven para derrocar, para acabar con esta reforma energética que solamente sirvió para beneficiar a unos cuantos. Aquí lo interesante, ¿le va a entrar o no al presidente a todo esto? Porque hay muchos contratos de oninos, cabe destacar. Pues bueno, eso es lo que está sucediendo. Acusaciones de los OIA abren la puerta a contrarreforma energética. Abogados especialistas mencionan y dice así, Las declaraciones del ex-rector de Pemex, Emilio Lozoya, ante la Fiscalía General de la República, que involucra una serie de acusaciones sobre supuestos sobornos a legisladores para la aprobación de la reforma energética en 2013, abrirían la puerta para que la administración actual plantee la posibilidad de una contrarreforma en el sector. Dijeron abogados, una reforma que durante mucho tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó, señaló que era un nido de corrupción y que hoy lo estamos viendo. Pero puede o no puede la actual administración, sí. Sí podría tirar la reforma amañada de Enrique Peña Nieto, promovida, impulsada por el mismo Carlos Salinas de Gortari. Pero es un proceso larguísimo, con sobornos o sin sobornos, las leyes se aprobaron en un acto legislativo. Entonces, solo otro acto legislativo, es decir, solo otra reforma puede terminar con el primero. Bueno, creo que impugnar la legalidad de la reforma actual va a ser muy tardado. Esto se aprobó en un evidente acto de corrupción, entonces se debería de tirar. Sin embargo, no se puede regresar a como estábamos antes. Tendrían que hacer una nueva reforma, dijo Daniel Sánchez. Continuó leyendo la información y dice así. Pareciera que es un tema más político que legal, pero si se toman una bandera, evidentemente podrían hacer los cambios necesarios para hacer una contrarreforma. Pero bueno, pues aquí abogados y especialistas invitan a la actual administración que si bien es cierto, sería un poco tardado y lento, lo principal sería identificar ciertos actos que en realidad no beneficien para nada a la administración y sí ir directamente hacia ellos y no irse en contra de toda la reforma porque ya hay contratos vigentes. Ya hay contratos firmados por varios años, estamos hablando de 10, 15, 20 o hasta 30 años donde, bueno, pues se rentaron plataformas petroleras. Continúo. Contratos a salvo. Hasta ahora el gobierno ha respetado los contratos otorgados bajo las rondas petroleras. La posibilidad de contrarreformar en el sector, dicen los entrevistados, no sería suficiente para cancelar dichos contratos adquiridos por compañías privadas en el sector petrolero. La única posibilidad legal de cancelación, explican, radica en la comprobación de actos de corrupción en las adjudicaciones de cada uno de los 100 contratos. Es decir, que si se logra por parte de la actual administración evidenciar que las adjudicaciones que se dieron a dichas empresas privadas fueron de forma directa, sin una previa investigación donde compruebe vínculos, relaciones personales entre los funcionarios y dichas empresas petroleras extranjeras, sí se podría. Por eso la actual administración no está queriendo entrar en pleitos legales con la cancelación de los contratos, pero lo que sí está haciendo es ya no dar más contratos hasta no ver beneficios. Es decir, hasta no ver dinero que llegue al actual gobierno. Y eso fue lo que mencionó López Obrador. ¿De qué me sirve estar dando más contratos a empresas extranjeras para plataformas petroleras si en realidad no hemos visto ese flujo de dinero, no hemos visto esa ganancia como se había prometido? Entonces nos esperamos, si no hay más ganancias, si vemos que no es un negocio viable, tan tan no se dan más, se quedan los que ya están, pero ya el gobierno ya no daría más y Pemex le entraría de lleno a administrar su propio petróleo, entonces su propio crón. Entonces creo que eso es bueno. La posibilidad de cancelación existe en la medida que se comprueben los actos de corrupción que vemos están saliendo y que el mismo Gertz Manero le anuncia a López Obrador que sí hay bastante material. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, vamos a leer ahora esta otra nota de Salvador García Soto que menciona lo siguiente. Hoy se cumple en 10 días que según la Fiscalía General de la República le otorgó a Emilio Soya Austin para que se curara de sus supuestos males anémicos y, bueno, problemas en el estómago. Sin que nadie sepa con exactitud dónde supuestamente pasó los 10 días, hoy tendrá que presentarse a rendir su primera declaración de forma legal, de forma estructurada, como lo menciona el mismo Código de Procedimientos Penales, al Ministerio Público por los tres delitos que se le imputan y tendrá que definir entre tanta difusión, filtraciones y especulaciones, cuál será su calidad jurídica, es decir, de testigo colaborador o con un criterio de oportunidad para saber cuál va a ser el enfoque que le va a dar la Fiscalía y cuáles van a ser los beneficios que el señor va a tener si empieza a cantar lindo, recio y bonito toda la información que sabe y que tiene en su poder. Por el momento ya se descifraron algunas transferencias y repito, todo aquel que salga como Ricardo Canallín a decir que es falso, están mintiendo. Ya Santiago Nieto logró dar con el paradero fiscal de esos recursos, estamos hablando de 120 millones de dólares, es muy importante y no lo podemos dejar así a la ligera. Continúo con esta información y el personaje que ya se nos peló y es que está bien ir dando información de poco a poquito, pero yo diría, a estas alturas del partido, si Lozoya empieza a cantar, que cuando lo quieran hacer público sea porque ya tienen en la mira a los personajes que van a citar a declarar, porque si no va a pasar como esto, tras ser señalado por corrupción, Mediagrade desaparece. Hasta el momento de Twitter, pero si ya hay señalamientos, obviamente, y si las clases están paradas, porque por el tema del COVID la gente no está yendo a las universidades, el señor es profesor de una universidad, pues qué más le da a desaparecer, ahorita que no tiene responsabilidades, podría decirse, laborales, y bueno, pues perderse o perder el rastro del señor y es lo que ya sucedió. Si ya cerró sus cuentas en redes sociales es porque ya se nos peló o ya se nos fue a esconder en alguna parte, o de Estados Unidos o de alguna otra parte del mundo. Entonces, mucho cuidado con todo esto. Y es que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, extrañamente desapareció justo cuando el exdirector de Pemex, Lozoya, aseguró que tanto él como el expresidente Enrique Peña Nieto coordinaron el desvío de 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés. Entonces, ojo con todo esto, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, ¿esto en qué está repercutiendo a López Obrador? Esta información que está saliendo, este trabajo que se está realizando, bueno, pues que por cuarta semana consecutiva, la popularidad de López Obrador rompe las expectativas, según la encuesta de Mitowski. Y ya para concluir, bueno, pues la nota que les presenté. Es oficial Santiago Nieto descifra transferencias irregulares por más de 120 millones de dólares en pagos a sobornos, especialmente a legisladores panistas del PRI y del PRD. Yo soy Junca Zona para El Charro Político, no te olvides compartir este video y bueno, pues déjame en los comentarios tú qué opinas al respecto de toda esta información que te acabamos de mostrar aquí en Despertar Político, donde estaremos colaborando con nuestra amiga Fátima. Yo soy Junca Zona para El Charro Político, no te olvides compartir este video, nos vemos en Despertar, en Charro en Vivo y en Charro Político. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!